10 animales que lucen como famosos Lebrel afgano, Cher El lebrel afgano es un famoso perro con un pelaje muy característico. Es largo, fino y sedoso y engalana el esbelto cuerpo de este perro de casa. Paradójicamente la cantante Cher cuenta con varias de estas características. Es esbelta, delgada y posee una cabellera larga, fina y sedosa. Además, tanto el perro como Cher comparten hasta el mismo color de cabello. Tal vez no canten igual, pero vaya que se parecen. Tucán, Adrian Brody Adrian Brody es uno de esos actores que a ciencia cierta no se sabe si es feo o es guapo. Pero sin duda es un hombre encantador. Justo como el Tucán Un animal que para muchos resulta terriblemente feo, pero que para otros es una increíble y magnífica ave. Pajarito, con el ganador de Oscar, comparte la misma singular forma del pico, pero en su nariz. Caballo Sarah Jessica Parker Esta tiene que ser la comparación más famosa del top, y es que Sarah Jessica Parker ha tenido una vida plagada de comparaciones con un caballo gracias a su rostro y sobre todo a su nariz. Desde Sex and the City, el internet se ha plegado de memes que comparan a la famosa actriz fashionista con un potro y aunque ella le moleste, es innegable que luce como todo un pura sangre. Doberman Snoop Dogg Por algo su acá se incluyó el dog, que en español significa perro, y es que este famoso rapero norteamericano no puede negar su indudable parecido con un perro Doberman. La similitud es tanta que en el video musical para su canción What's My Name se convierte precisamente en un perro de esta raza. Morsa Jamie Hanyman Jamie Hanyman es el copresentador del programa Cazadores de Mitos y nos recuerda a una morsa. Obviamente, todo es culpa de los tupidos y densos bigotes que comparte con el animal, que como él, posee unos bigotes castaños muy pronunciados. Tanta es la similitud que podríamos decir que Pablo Morsa, del pájaro loco, es en realidad Jamie. Taylor Lauter Alpaca El joven actor Taylor Lauter, conocido por interpretar a Jacob Black, el hombre lobo de la saga Crepúsculo, se parece bastante a una alpaca. Si tan solo se dejara crecer su bello facial y se tiñera el cabello de castaño rojizo, no podríamos distinguir ninguna diferencia. Además, este parecido nos dio uno de los mejores memes, antes y después del internet. Duquesa de Alba y Mono Babuino En esta foto, ¿saben de qué lado está el Mono Babuino? Sabemos que es súper difícil diferenciar cuál es el humano y cuál es la Duquesa de Alba. María del Rosario Cayetana Fitz, James Stewart y Silva ¡Oh Dios, qué nombre tan largo! Parece una imitación, con más capacidad mental y obviamente más dinero que un Mono Babuino. No sabemos si se comporta como uno, pero sin dudas, luce exactamente igual. Samuel L. Jackson y un bóxer El bóxer alemán es una raza canina de trabajo y compañía, tipo moloso, que tiende a tener un tamaño mediano y un look bastante intimidante. Por su parte, Samuel L. Jackson es un actor de Hollywood que tiene un aspecto igual de imponente y sí, se parece bastante al perro que le acabamos de mencionar. Si no nos creen, miren esta foto. Vladimir Putin, un perro mestizo Este perro mestizo entre Stanford Shark Terrier y un ovejero alemán, encendió las redes por su parecido con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ambos tienen una expresión facial bastante similar y una postura regia y hasta el pelaje negro del canino se asemeja a los trajes que viste el primer mandatario del gigante europeo. Donald Trump, Face and Dorado de China Hace poco un Face and Dorado de China Occidental también encendió las redes sociales por llevar una cresta anaranjada que no se diferencia en nada al parecido del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. La foto, tomada por un periodista, Hanzhou China y publicada posteriormente en las redes sociales del país asiático con un texto en el que se señala el parecido entre ambos cortes de cabello, ha lanzado el estrellato al pequeño rojo, el ave que lamentablemente es idéntica al histriónico político estadounidense. El mundo es un sitio lleno de similitudes y Hollywood sí que se parece al reino animal. No te olvides suscribirte, comentar y compartir esto que fue Top Max.